Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a Corroat Inn con nuestra tabernica Vamos al lío, nos falta poco para subir de nivel, estoy mirando un poquito las cositas Ya empezamos a facturar más pasta, vamos a ver un poquito si me hace falta algo Patatas, patatas, no sé si estoy plantando, plantando patatas, sí, estoy plantando patatas Ready en 9, en un principio, ¿este quién es? Vale, Golden Vico, este ya había venido alguna vez aquí en nuestra taberna No cuentas con suficientes platos, pero a ver, ¿me queréis limpiar los platos, cabrones, tío? O sea Vale, voy a fijar alta prioridad a que la ven O sea, que la ven los cacharros es alta prioridad Sí o sí Sin cacharros no hacemos nada O sea, quiero tener los putos cacharros siempre limpios, siempre Vale, patatas saldrán aquí unas pocas Vale, vamos bastante guay de todo Es cabrón de los soldados, tío, pero si he construido la mierda esta, tío, hijos de... Esto si no me equivoco era una habitación privada Que la estaba construyendo No sé, pero si eran cabrones, tío, los putos soldados, esto de los cojones, tío Se aburren, ¿sabes? A ver, voy a mirar si me da nada para hacerla Nada básica como estamos haciendo todas Aquí, perdón Sería una camita A ver que yo vea bien Una camita aquí Un escritorio de estos elegantes aquí La mesa va aquí Con un taburete de estos de mierda Aquí normalmente lo ponemos El baúl Vale Luego estamos poniendo ¡Uah! Estamos poniendo, esperábamos poniendo que no voy a poner nada más Voy a poner la antorcha y ya está Ok Entonces, a ver, Golden Vico Que tú estabas por aquí, que te he visto ya Vale, tú quieres rentar Vale, la otra no la tengo rentada, eh Pero espérate Que te la puedo rentar en un momento, tío Lo que quieres es el meaderro este Vale Habiéndote hecho el meadero, vamos a decir Esta está rentada Esta está para ti Vale, tú ya tienes Y... Entonces No le he rentado al final a... Joder Al soldado ese Vale, tengo que rentar una especial A alguien, ¿vale? A ver si viene algún soldado De esos pata negra Tenemos que hacer las malditas misiones No, pero voy a intentar mandar también al Vico este, ¿no? Algo pequeño Algo pequeño Algo pequeño Algo pequeño Algo pequeño ¿Por qué no? A ver si vas, tío Vale, hemos pillado patatas Me gustaría saber cuántas patatas hemos pillado de aquí Me gustaría que fertilizaran eso A ver Vamos a ver cuántas patatas mete Cinco patatas, ¿en serio? O sea Está fertilizándolo Vale, me gustaría también ver el Fertiliza, tío Vale, me gustaría ver cuántas cereales mete Tenemos 28 Está trayendo dos cereales Son cinco por huerto, ¿eh? O sea, cinco por cada vez No es mucho Más bien no es nada Es una auténtica miseria Vale, ¿quién es este? Vale, dice que se va ¿Cuál es el problema, mi señora? Le voy a dar esto Le voy a dar esto Mira, hemos tenido Éxito La comandante quiere abrazarme ¿Vale? Buen trabajo, hijo de buen En el campamento de un termal Que ha sido derrotado Y el ejército de Yorebalia Liderado por Judith Avanza más y más hacia el este Por ahora menos Y menos soldados Visitarán tu mesón Un cambio que me parece Te complacerá Todos se precipitan Hacia el frente Sí Vale O sea Cuando hemos destruido El campamento ese Que lo ha conseguido destruir El trovador este El vico ¿Vale? Aparte de que nos tiene Que traer pasta Money Pues bueno Pues ha hecho que avance Un poquito más esto A ver Y ahora dice Bueno, que no podremos Detener la guerra Dice Y ahora que el teatro De operación Se ha alejado De la encrucijada Podemos abrir Una ruta de comercio Con Orrey Entonces el gremio De mercaderes Enviará a su representante De la encrucija Vale Vale, nos dice que podíamos intentar atacar A ver, detener al comandante No está, un puntito Vale Espérate que el puntito lo quería meter aquí Porque luego podemos tirar Aquí incrementa la cantidad de dinero Que la gente está dispuesta a pagar Entonces todo lo que sea dinerito Dispuesto a pagar Nos sirve a nosotros A ver Vale, a ver Que quería mirar yo esto 37 Vale Tenemos que conectar con Orrey ¿Y dónde coño está Orrey? Undertavia, este Gambetta Aquí Orrey Nos tenemos que llevar hasta ahí El lead visita tu mesón No sé quién es este A ver, ¿dónde estás tú? ¿Qué eres tú? Toma Ah, que son 250 Vale, no Pensaba que eran 15.000 A ver Bueno, espérate Dice Están causando problemas Están causando problemas en misión Y había estado tan tranquilo Por algún tiempo Por cierto Hay un extraño Aguardarte con una carta para ti Joder, había pensado Que había recibido 15.000 ¿Sabes? 150 No tengo ni idea Ni siquiera sé cómo Llego hasta acá Tan solo encontré En el mostrador Está dirigida Al futuro rey De Yorevalia Al futuro rey De Yorevalia Salve A continuación Señala Lo más importante Más importantes Y frágiles Puntos estratégicos En la frontera Entre Yorevalia Y Untermarkia Haz con esta información Lo que consideres oportuno Tu más humilde Servidor PS Cuando sepa algo nuevo Te lo haré saber inmediatamente Cuántas preguntas ¿No? Vale Joder Vale Pensaba que no tenía grasa Así que tengo grasa Vale Pero ahí hay alguien Que está con una misión Vale A ver Déjame ver esta Acerca de Es Son polerinos Trabajo es hacer misiones Y tal Le voy a meter Ahí A ver Quien es el que me está aquí Marcando esto Astero Hola Ah mira Ha vuelto Astero Te eche de menos Mira Pim pam Oh Oh ¿A qué ¿A qué A qué Debo Esta visita Los caballeros A lo largo y ancho De Delcris Se precipitan Hacia esta dirección Los rumores dicen Que la guerra es inminente He vuelto para ver Si vosotros necesitáis Mi ayuda de nuevo Vale Vale Dice que Que no quiere saber Nada de la vidente Le decimos que Pedíamos unir fuerzas Como regla general Intento mantener Manejado Lo más posible De las videntes Se ha debilitado Un poquito Nuestra relación Me gustaría saber Si en algún sitio Se puede ver la relación Joder Me había hecho ilusiones Pensaba que 15.000 Digo Bueno hemos triunfado Loco Pero que va tío Que desgraciado soy Pan 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 Producir un poquito De harina Un poquito de pan Vale De lo demás Vamos bastante guay No había percatado Tío Y Es importantísimo Loco Estamos casi sin pan Vale Que dejen de producir Por ahí Y que dejen de producir Por aquí Ahora veremos A ver cuántas tendremos Yo creo que de harina Tendré bastante Entonces depende De cómo puedo Producir más Perdona Te he dicho Que dejes de producir Hay que produzcar un poquito De pan Ahora tenemos 32 De harina Nos da aún para producir Un poquito Tenemos que hacer En breves una compra Tenemos 2.400 Esto ya empieza a ser Un puto caos Ya Vale Yo creo que ya Pueden dejar de producir No sé qué me ha quitado Cuando hago eso A veces no sé Lo que me piden Vale A ver Un segundito Voy a comprar Varias cosas Ya Creo que le voy a dar Ya cañita Que me compren Vino Cerveza Cebollas Patatos Bueno Patatos Está más complicado Vale Yo creo que aquí sacábamos Un buen Un buen precio 71 al vino Y la otra era esta Era Ricodi Vale Voy a comprar de aquí De Dutral Que está bastante cerca Vale Voy a comprar Dos de vino Una de verduras De setas ¿Cómo vamos? Vale Vamos bien De queso De momento Vamos bien De pan No me hace falta ¿Cómo vamos de leña? De leña vamos Sobrados De hierbas Vamos bien De harina No me hace falta Comprar De grasa Voy a comprar Diez Ya que estoy Voy a comprar Veinte de cereales Diez cebollas Ah No hay cerveza aquí Pues no era esta ¿Cuál era la otra ciudad, tío? Voy a ver aquí Mira Veinte de vino Diez de esto Buah Queso, loco Ah bueno Que eso no me hace falta Veinte de cerveza Veinte de cereales Diez de cebollas Vale Aquí pedimos esto Luego Por la zona de las patatas Que es por ahí arriba A ver Podría pedir una de ajos Ya que pido ahí arriba Grasa Creo que no he pedido Voy a pedir una de grasa Voy a pedir una de huevos Voy a pedir una de patatas Vale Vale ¿Y aquí qué hay? Vale, hay una misión aquí ¡Dios! Hay un montón de misiones Loco Robando los documentos secretos Fuerza Once ¿Qué me darían? Nuevo objeto Ayudando a los sitiados ¿Y qué es esto? Cotillo de viajeros Me darían ¿Y qué me ha dado? ¿Y este qué es? Milán Estoy flipando, tío Estoy flipando Lady Merina Qué placer verla de nuevo ¿Esta ya ha venido? Vale Vale Bueno Pues lo hemos como echado ¿No? Van a ver las misiones, tío Asistiendo a los agresores Inteligencia Ocho Vale ¿Qué me dan? Una nueva receta Podríamos mandar a esta Pues la mandamos Fuerza Once Vale Ninguno tiene lo suficiente Esto sería Destreza Cuatro Carisma Tres Destreza Cuatro Destreza Ocho Carisma Cuatro Me voy a intentar mandar ese ahí A ver A ver Vamos a ver Las recompensas Perdón Perdón Aquí Se está poniendo complicado Se está poniendo complicado El tema este Llevar la puta taberna De los cojoncillos Es un montón de piña Es un montón de piña descansando Tengo que mejorar El personal A ver A la hora de contratar Por ejemplo Hay mejores Que serían los obreros Rufianes Tenemos Tenemos porteros Y tal Mozos de cocina Vale Podríamos ir luego Fichando peña Peña buena Y tal ¿Este qué es? Manzanas Que me las han dejado ahí Por ejemplo Si yo no le doy a nada Yo que sé Tíos ¿Y este? No A este le da a la ¿No? La del atún ¿Va a robar el cabrón? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Me ha robado el tío Me ha robado el cabrón A ver qué me dicen por aquí Vale Han hecho las misiones Perdón Podemos ir aquí Mira que me da Una recita Pan de cerveza Vale Es que se está yendo Todo como muy rápido ¿No? Chavales Sería aquí Pan de cerveza La podríamos hacer Vale Nos faltaría Miel Y cerdo Me gustan los nobles La voy a poner Vale Vale De momento lo dejamos ¿Vale? A ver Vamos a empezar a mejorar Cosillas ¿No chavales? Podríamos Comprar fregaderos Podríamos plantar Huerto Podríamos hacer bastantes Cosas que serían Bastante interesantes Podríamos hacer La parte de arriba Esto es enorme Es que todo esto Lo tengo que ir cambiando Ya en breve Yo creo que lo que voy a hacer Es Hacer una habitación Quería también hacer El salón de juegos Vamos a hacer Un cuarto de huéspedes Aquí De momento Vamos a hacer Luego podríamos intentar tirar También a Cuando reunamos un poquito Más de pasta Intentar tirar todo Un poco a llorevalia ¿Vale? Que vamos a ser reyes De llorevalia Entonces me apetece No sé Tengo ganas Vale Dicho esto Ya si no podemos hacerlo No pasa nada ¿Y por qué Preguntáis por qué? Pero mira cuánto podemos rentarlos Empezarán a ganar pasta Por estos No Pero no están tan felices Queremos gente Feliz El salón principal Esto les mola bastante Tío Tiene bastantes estrellas Podemos intentar Mandar a más Peña Misiones Necesitamos más Mierda De esta De los viajeros Estamos cotillos De los viajeros Me están volviendo A subir bastante Los viajeros ¿No? Creo Me da la sensación esa ¿Dónde está el vico? Hay un montón De soldados Tío ¿Soldados de dónde? Dutral Estos son de Yorevalia Dutral Todo esto es de Yorevalia ¿Quién es este? Obreron Pertenencias No tengo nada para rentarle De momento Pero como os digo De momento Pues estamos ganando Bastante dinerillo Tío Que no está nada mal Y vamos a dejar el capítulo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Y joder Ya tenemos aquí Otra habitación más Empezamos a ganar Un poquito más de pasta No se me están llenando Quizá del todo ¿Vale? Y luego todo esto Me gustaría acabar De dejarlo bien Hacer una subida Yo creo que habrá un momento Que me lo tenga que cargar todo Y volver a hacer como de cero Lo bueno es que si lo vendo Nos dan la pasta Lo único que no vendría Sería esto de aquí Vale Aquí me ha dado Representa No tenemos plato Una vez espabila En paso de momento ¿Vale? Nos falta decoración y tal Se están quejando Pero da mucha pereza ¿Sabes? Pero me voy a decorar ahora ¿De dónde estaría? Es que tenemos De decoraciones Tenemos un montón de cosas Tenemos Mira de Sambria Estándar T4 Mira de Sambria De Yorevalia De Untermarkia Escudos de madera No sé Tenemos bastantes cosillas Esto sería de Sambria Me gusta esto tío Me gustan los estandartes De Yorevalia Voy a poner alguno Venga Vamos a ser el futuro El rey de Yorevalia Que menos que cuidar A nuestra gente Así que nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Espérate Voy a hacer una cosita Voy a ponerla aquí Voy a ponerla Voy a ponerla aquí Y el otro Creo que lo he puesto aquí Lo vamos a poner por aquí Que vean que somos De Yorevalia Loco Yorevalia A tope Lo voy a poner así Quizá aumenta un poco A ver Si algo Algo ha aumentado Algo ha aumentado Bueno Vamos a dejar el capítulo Por aquí Como os decía Muchas gracias Y hasta luego Chao chao Chau Gracias.